Gracias Deme el recibo Quiero que usted o Sharon le digan al ayudante que yo compre la sal Trataste de comprarla Traté Ya le di el dinero y ella está haciéndome el recibo Nosotros vamos a pagar eso Cartwright, ya la pagué y es mía Yo compre la sal y me pertenece No quiero interrumpir, sigan hablando También quiero saber lo que pasa Esa sal me pertenece al huacil Toda, toda la sal Yo tuve que hacerlo querido Tal vez pagó el precio de la sal Yo también puedo hacerlo, le ofrezco más dinero que él Ya había aceptado mi oferta Echáense la boca Toma la llave, di a tu gente que traiga las carretas Lo haré, pero tú distribuirás la sal Sí, y usted salga del pueblo Usted no tiene derecho, esto es robar algo mío Largo de aquí, no quiero verlo Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Esa vuelve una puerta por la fuerza Ella le dirá que no miento La sal es mía, yo la apague Un momento ¡Gracias! ¡Gracias!